Música de cámara, juguetes de colección y fiesta en el barrio chino alegre festina fila el diente y date una vuelta. Por la feria de la alegría y el olivo en Xochimilco, más de 40 años promoviendo los sabores emblema de la región, en esta fiesta de sabor encontrarás productos que tienen como base ambos ingredientes a modo de alegría. Pizza, atole y sopes de aceituna, entre otros. Cuando y donde del 2 al 17 de febrero de las 1 de la tarde a las 6 de la tarde horas en Plaza Quirino Mendoza y Cortés, ubicada en Santiago Tuliehualco, Xochimilco. Sigue la conversación en redes, arroba Xochimilco al el tamales cultura visita el Museo Nacional de Culturas Populares que, convierte, sus patios en una barra de tamales con, sabores venidos de distintos pueblos del país, guisos y combinaciones deliciosas. Además, puedes ver las figuras hechas con Totó Moxtol de la Expo El Maíz, elemento de nuestra identidad. Cuando y donde del 29 de enero al 3 de febrero, 10 de la mañana a 8 de la tarde horas en Miguel Hidalgo 289, del Carmen. Entrada Libre sigue la conversación en redes, arroba MNCP barra baja DGCP Música que le va a esta por. Comenzar la primera temporada de conciertos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y para inaugurar la virtuosa serie. De recitales, contarán con la participación de la violinista mexicana Sari Masson. Además, el programa contempla piezas que van del barroco hasta lo contemporáneo cuando y donde 3 de febrero a las 5 de la tarde horas en la sala principal de Bellas Artes, ubicado en Juárez, esquina Eje Central, Colonia Centro Histórico. Sigue la conversación en redes, arroba okba barra baja MX más que juguetes y para ti los juguetes. Son un tesoro, asiste al Toy Fest y conoce a otras personas que valoran estos objetos desde el empaque hasta lo que hay en su interior. Encontrarás ofertas y ejemplares de colección. Además, dioramas, cosplay y conferencias como con la de Rubén Moya, la voz de E-Man en español. Cuando y donde 3 de febrero de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Horas en Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Tlapan 1721, Colonia San Diego Churubusco. Sigue la conversación en redes, Facebook, Toy Fems Fiesta en el Barrio Chino. Este fin de semana largo comienzan las celebraciones del Año Nuevo Chino y aunque hay distintos lugares en los que se arma la fiesta, el Barrio Chino en la CDMX es el que está abierto al público. Encontrarás danzas, música, objetos para atraer la buena suerte y comida tradicional cuando y donde del 4 al 10. De febrero en Dolores, Marroquí, Independencia y Victoria, Colonia Centro. Sigue la conversación en redes, www.facebook.com barra barrio chinoms lo que viene, Carmen Ruiz. En conciertos y estás en busca de nuevas y vibrantes voces, apunta en tu agenda el concierto de la cantante. Y compositora Carmen Ruiz, en el que presentará piezas de su disco blanquinegro, arreglos y ensamble con arpa, con trabajo, cello, violín y clarinete. Un show imperdible. Cuando y donde 8 de febrero a las 9 de la noche horas en el Foro del Tejedor. Ubicado en Álvaro Obregón 86, Colonia Roma Norte. Sigue la conversación en redes, arroba a Carmen Ruiz Mequí.